Oliver Rodsen, mi compadrito, Emilio Martínez, Miguel Hernández, Castel también, mi compadrito. Al charro Enrique Aguilar, ahí estamos compadito, presentes, la Fuerza Zacatecana. Ahí seguimos señores, y vámonos con algo, vámonos con algo tradicional, algo que pusieron los sonidos de aquel entonces, y llámese sonido Fori, sonido Guaguara, de los más representativos de aquí de Santa María, Tulpetlac, en aquellos años. Algo que dice más o menos así, hermano Menchaca, ojalá y en casa se acuerden también de este tema. Sigue y dice. Vamos a lavar los trastes, señores. Agarre la escoba. Y agarre al recogedor. Bueno, eso ya depende de cada quien tengan en la casa. Que tantas ganas tengan. Escucha este tema, es para ti esta mañana. Y esto dice. Viva yo montado en el autobús. ¡Qué recuerdo, señores! Agarre la escala en mi silla. Viendo la vida pasar, por la ventanilla, una gota en el cristal. El saludote para Traus, ya conectado por Sonideros TV esta mañana. Alí García presenta esta mañana. Desde Santa María, Tulpetlac. Hasta que me sacó de mi espacción. Era lo más sensual de una alfina. Lo siempre es que a mi lado se vino a sentar. Una chica de pelo marrón. Y esto dice. Ya me va a mirar. 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 San durarupan, un guaruón. Un saludo a la vieja escuela sonidera. Sonido Super Gato. Sonido Foris. Aquí el sonido Guáguara. Ya no está, pero sigue de los recuerdos de varios. El chico del pelo duro. El nene. Claro, no sea muerto para que no empiecen los chismes. Escucha esta salcita para ti esta mañana. Fuerza Zacatecana. ¡Suscríbete! 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 ya saque el baile Bocho El saludo hasta Juan Adán también, señores Sacando presente El puro magisterio de esta mañana A mi carnalito Alfonso Escribón esta mañana presente Dicho que andáis presentes esta mañana Música Para mi compadrito Fernando Horta presentes esta mañana En su trailer asesino Ahí estamos compadito, todavía no lo conocemos Pero espero no conocerlo si anda así Dices que no dicen que anda como diablo por la carretera Entonces... ¡Gracias!